Alcaldía de Esmeraldas Con el propósito de emprender acciones conjuntas que permitan la reactivación y dinamización económica de la zona sur del Cantón Esmeraldas, el alcalde Lenin Lara Riva de Neira y su equipo de asesores asistió a una reunión de trabajo y posterior recorrido en la parroquia Vuelta Larga, invitado por su presidente Franklin Moreira. En el encuentro se planteó la intervención de importantes áreas que permitan mejorar el desarrollo urbanístico de la parroquia. La planificación en territorio ayuda a visualizar las obras que demandan las comunidades. Esta clase de encuentros está orientado a la vinculación de trabajos con los gobiernos parroquiales, asegura Franklin Moreira, presidente de Vuelta Larga. Hacer un trabajo de vinculación permanente en las competencias que tienen cada uno de los GAT, tanto municipal como parroquial. En ese caso, en ese nexo, ustedes están viendo que estamos recorriendo uno de los sectores que podría ser una potencia turística para el Cantón Esmeraldas del sector del sur. Seguiremos trabajando vinculadamente, seguiremos articulando, seguiremos haciendo este ejercicio en cada una de las parroquias también con el compañero alcalde para fortalecer a la zona rural. Carlos Arroyo, presidente del gobierno parroquial de Carlos Concha, considera que el trabajo articulado asegura dinamizar la economía de las parroquias. Y gracias también a esa dirección y a esa visión que tiene nuestro alcalde, hemos podido buscar los mecanismos más necesarios y técnicamente ir solucionando los problemas que tenemos en cada una de las parroquias, aún más que son potenciales turísticas, estamos aquí en Vuelta Larga, es una planificación que también se la viene haciendo hacia el futuro y una obra que va a ser emblemática. En el recorrido que realizaron las autoridades por el malecón de Vuelta Larga, los moradores aprovecharon para saludar y plantear sus necesidades, reconociendo el trabajo que realizan al momento como lo expresa Lorena Méndez. Estamos en este proyecto de la malecón, entonces para que demos un visto bueno y siga con los proyectos aquí en Vuelta Larga para realzar al pueblo. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.